Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos hoy en un vlog muy especial porque cumple 25 años el juego de Zelda Ocarina of Time Los que sigáis el canal ya sabéis que para mí es el juego de la vida, como veis en el título es el mejor juego de la historia para mí No solamente porque sigue siendo a día de hoy un juegazo absoluto que da mil vueltas a cualquier juego actual Evidentemente en gráficos no, que ya sabemos todos, pero jugablemente se mantiene súper bien en cuanto al diseño de niveles, a los jefes, al diseño de personajes Vestuario en general, el mundo, la recreación del mundo, todo, es que es increíble, es un juego increíble incluso a día de hoy Entonces bueno, hoy cumple 25 años para mí lo que es el mejor Zelda de todos, junto con Mayora's Mask, que cumple me parece el siguiente año Están los dos ahí luchando, pero es que Ocarina of Time fue el primero, encima fue el salto al 3D de Zelda y casi de los juegos Porque fue con Nintendo 64 y con Play 1 el cambio del 2D al 3D y justo coincidió en esa época Encima trajo consigo un montón de cambios, novedades, etc. Bueno, que fue un boom absoluto La pena me da es que la gente joven, digamos, que tengan igual 15, 20 años, no habrán vivido, o 25 incluso, no habrán vivido esa época, esa transición Y eso no va a volver jamás, o sea, yo podría equiparar, la única transición que podría equiparar igual sería la realidad virtual Lo que pasa es que está siendo muy progresiva, o sea, está siendo como muy poquito a poco, ¿no? Entonces ya impacta cada vez menos al ser tan progresivo Pero es que el salto del 2D al 3D y es que encima nos presentan uno de los mejores juegos de la historia Un juego atemporal, pues es que imaginaros qué es aquello, es que eso es otra cosa, es que es otra cosa No puedo hablar cosas malas de este juego, es que realmente no puedo hablar cosas malas de este juego No, no, no sabría, mira que todos los juegos tienen como sus peros o tal, o sea, es que yo no sé qué pero ponerle a este juego Y tampoco al Mayoras, son dos juegos totalmente atemporales Bueno, ya hablaremos de Mayoras cuando llegue, pero es que Mayoras también tuvo, era una secuela ¿Vale? Tipo Breath of the Wild y su secuela, ¿vale? Digamos Pero es que cambió totalmente su estructura, o sea, hicieron un juego continuista Pero a la vez hicieron un juego completamente diferente y rompedor O sea, es que, yo qué sé, esos dos juegos son una cosa que salieron ahí Parece que vinieron extraterrestres a hacer ese juego que venían del futuro Y dijeron, vamos a hacer esto, ¿sabes? Es que no tienen ningún sentido esos dos juegos, o sea, no tienen ningún sentido Y a día de hoy sigue, para los que queréis disfrutar y todavía no hayáis disfrutado de este juego Tenéis la versión de 3DS que es un remake Bueno, remake, una remasterización, digamos, un poco buena, digamos, una remasterización un poco buena para la 3DS Pero, joder, ¿cómo esperaría? O sea, daría todo por un remake de Ocarina y Mayoras Pero un remake en plan realista, en plan con su mismo estilo visual, digamos Lo daría todo por un remake así O sea, es que, de verdad, son dos juegos que entiendo que ahora alguien que juegue a día de hoy Va a ser un buen juego Lo va a disfrutar, seguramente Porque sigue siendo muy bueno el diseño de niveles y todas esas movidas Y todos, templos, son todos O sea, están muy bien, ¿no? Pero es que si le sumamos la época, el salto del 2D al 3D Con este juego Es que sale a día de hoy este juego Con unos gráficos un poco mejores, digamos, más actuales Y lo rompe Lo rompe Pero es que salió encima hace 25 años Es que es una locura Es que es una locura No tengo palabras para este juego Quería dedicar un vídeo, por supuesto A este acontecimiento Es mi juego de la infancia El juego con el que me pasé 3 años atascado Sí, porque no tenía guías Tenía el juego en francés No entendía ni hostia qué cojones me decían Y me pasé 3 años atascado en un sitio Y cuando me pasé ese lugar Ese punto concreto Para mí fue un juego nuevo Cada vez que lo juego Cuando llego a ese punto Para mí empieza la segunda parte Ocarina of Time O sea, ya tengo la cabeza La vivencia La vivencia Atascarme en un punto Si os entra curiosidad Hablamos en un vídeo aparte De este punto Y tal Y anécdotas mías Con el juego Y tal Pero Es que es alucinante Es que para mí siempre es como Una segunda Toda esa parte del cementerio Es que esa toda parte Para mí es como otro juego Como la secuela real De Ocarina of Time Y Mayora es como otro juego distinto No es una secuela Es que es una locura Es una locura Es un videojuego Que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Es como Super Mario Bros. 3 O es que Pero es que Super Mario Bros. 3 Además no era 3D Es que El salto Es que Es que No puedo Es que Me brillan los ojos Cada vez que hablo de este juego Es que no puedo Además es que Tengo tantos recuerdos buenos Con este juego Recuerdos increíbles También tengo recuerdos Un poco Con el Mayoras Vale Esto ya Moda anécdota Aquí esto es un Video celebración Vale El Mayoras Necesitaba la Expansion Pack Que era una Memoria Digamos una memoria RAM De la Nintendo 64 Más potente Porque era Un juego Más Más Complejo Y Y me acuerdo Que yo en navidades Vale Que me vinieron los reyes Y yo estaba en casa Preparé todo el comedor Todo Moví las butacas Las mesas Todo Me preparé con mi televisión Yo sentado en el suelo Como un crío Feliz Eh Pongo el maldito juego Ahí en la consola Eh Del El Mayoras Y me pone No puedes jugar Necesitas la Expansion Pack Y yo ¿Qué? Vale Ese fue uno de los hachazos Más grandes Que me han dado En mi vida Lo recuerdo Como si fuera ayer O sea Es Grandísimo Y luego ya Cuando compré Expansion Pack O sea Aquello fue Una de las mejores experiencias Cuando empiezas Empiezas con Link Y empiezas a saltar Los primeros tronquitos Y empiezas a dar Volteretas Y dices Ué Dando volteretas Link Y flipabas O sea Flipabas Y de repente Conseguías la primera Máscara Deku Y bueno Es que Es que Es que Me emociono Me emociono No puedo De verdad Una experiencia increíble Un juego increíble Una saga increíble Y aunque los dos últimos Como ya os comenté En el vídeo No los considero Parte de Zelda O sea Me refiero Son cosas distintas Son productos distintos En algunos aspectos Buenos En otros para mi Fallan Pero son buenos Productos en general Pero para mi El Zelda Digamos Terminó Con Antes de empezar Breath of the Wild O sea Me refiero Con esa saga Cerrada Digamos Yo pienso Que no vamos a volver A esa saga Digamos A esa estructura clásica No creo que volvamos A no ser que Hagamos un remake O hagamos Hagan Algún remake O alguna historia así No creo que volvamos Entonces para mi La saga ha terminado ahí Y ahora digamos Es A ver Se llama Zelda Pero para mi Ya no es Zelda O sea Eso es como otra cosa O sea Otro Otro producto Yo cuando compro Estos Zeldas Ya no Los juego Con No pensando Que es un Zelda ¿Sabes? Para que no me amargue la vida Pues no pienso Que es un Zelda Y ya está Así lo disfruto Un poco más ¿No? Pero eso Lo que haría en off Hasta en 25 años De un juegazo Absoluto De un juego Histórico De un juego Que ha marcado Un antes y un después Que ha guiado A juegos Futuros Es que Es que No puedo Es que no No puedo decir Es que no hay nada malo Es que no tienen nada malo O sea De verdad No Creo que es el juego Además de atemporal Porque lo juegas hoy en día Y juegas perfectamente Creo que es el juego perfecto O sea Cuando hablo de juegos perfectos No me gusta dar Notas perfectas a juegos Porque creo que La perfección en sí No existe Y además Hay partes que son subjetivas Con lo que Nunca vamos a poder Cuajar Del todo Una opinión Con un juego Al 100% Y encima que el juego Lo ejecute perfectamente Para que sea un 10 ¿No? Pero es que El Ocarina of Time Y el Mayora Creo que son juegos De 10 O sea Me refiero De 10 De hacerle un redondo ¿Sabes? De 10 Redondo No Es que no tienen puntos flacos No tienen No No sé Y creo que son los únicos juegos Creo sinceramente Y eso que tengo muchos juegos Que me han encantado Y que creo que son juegazos Ya os he comentado estos días también En el vídeo de GTA 6 Por ejemplo Os comenté que GTA 5 Es uno de los mejores juegos De la historia En el vídeo de Spiderman Os comenté que Batman Arkham Knight Para mí es uno de los mejores juegos De la historia Y me encantan Pero siempre dices Eh Mejoraría esto En la ciudad Metería no sé qué En la tal Haría esto Esas pequeñas cositas ¿Vale? Esas pequeñas cositas Aunque el GTA Por ejemplo Es que además Esos dos juegos Son juegos muy redondos Para mí de 9 Es con muy altos 9,7 9,8 Son juegos Ejecutados Perfectamente Perfectamente Son juegos que apenas Tienen fallos No tienen puntos débiles Pero Pero eso Hay una cosita Hay una Dices Igual Si hubiera metido esto Sabes Como un pequeño Pero es que En los celdas No puedo No 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 Es que no pueda Es que no No Mi cabeza No necesita más herramientas No necesita más Mecánicas de juego No necesito más Yo qué sé Es que no No Es que por ejemplo En el Mayoras No necesito más Máscaras Hay máscaras Digamos Que hacen cosas pequeñas O sea Funciones pequeñas Y otras Que te cambian Incluso el personaje Cada personaje Con sus habilidades Propias Es que Hoy en día Igual un chaval diría Joder pero es que Yo quiero 50 máscaras más Para que tenga 50 personajes Es que no Es que No metería ni una máscara más Es que creo que es perfecto O sea Incluso Lo único Que esto no es un fallo Pero lo único Que siempre he querido Desde pequeño Es jugar Con la divina deidad Me parece que se llamaba O sea La última máscara La que cuando reunías Todas las máscaras Skull Kid Te daba una máscara final Era espectacular Esa máscara Era increíble Me encantaba Pero solo se puede usar Contra los jefes Entonces Yo siempre tenía el deseo De que se pudiese utilizar Esa máscara Por todo el juego Pero es que Tiene su Tiene su Su justificación Y lo entiendo perfectamente Pero el diseño Me parece guapísimo Y siempre Quería jugar Pero es que No pondría ni una máscara más Ni una herramienta más No pondría Ni una mazmorra más No pondría O sea Son juegos Que han nacido Perfectos Y es que además Me vuelve loco Que no tengan parches O sea Me refiero Que no tengan parches O sea Que salieron juegos sin parches Y salió increíble O sea Es que Yo que sé Esto Esto es Es un homenaje No puedo hablar Estaría 50 horas Hablando De mis anécdotas Cosas del juego Y tal Pero esto es un homenaje General Os pongo aquí Un vídeo Si estoy viendo Un vídeo por aquí De alguno del canal Así que Bueno Aquí Source Pondré De qué canal es El vídeo ¿Vale? Porque El vídeo que yo hice En mi canal Bueno Igual es mío Igual lo pongo el mío Lo que pasa Que de FPS Si va un poco corto Y El directo que hice Lo hice hace mucho tiempo Y entonces No se ve tan bien Pero bueno Sea lo que sea El vídeo que estáis viendo ahí De verdad Os recomiendo Por completo Es una experiencia No vais a poder tener la experiencia Nunca jamás Que tuvimos Los niños De aquel entonces Nunca jamás Es triste que lo diga Pero nunca vais a poder tener esa experiencia Y creo Sinceramente Que Vivir la transición Del 2D al 3D Con un Resident Evil Con un Super Mario Con un Zelda Con un Dino Crisis Tío A ver Capcom A ver Cuando hacéis un maldito remake Estoy esperando El Dino Crisis Increíble juego Lo que pasa Que el Dino Crisis Por ejemplo Ha envejecido un poco peor Por los controles tanque Y todas esas movidas Pero es que los Zelda Se siguen jugando perfectamente Entonces Quien haya vivido esa época En el momento En el que salió Creo Que somos críos Que tenemos recuerdos Que no pueden ser más felices O sea De verdad Lo digo Y cada uno Ya sé que ahora Los críos de ahora Pues tendrán sus momentos Con Fortnite Y con no sé qué Lo que pasa es que hoy en día Ya cuesta sorprender O sea Ya a un crío Le sacas un Uncharted 5 Hiperrealista No sé qué Y te dice el crío Ah Pues Ah Esa cara No me convence Sabes Entonces Estamos en otra época distinta Sabes Esa revolución Ya no va a haber Y es una pena O sea Me da pena porque Me gustaría que la gente Viviese lo que viví yo En este aspecto De la vida Entonces pues nada Oye Dejamos aquí Homenaje Increíble Juegazos Dos juegazos de Nintendo Hoy estamos con Ocarina Pero es que Mayora es su hermano Es que iba a decir pequeño Porque es la supuesta secuela Digamos La evolución Pero es que es otro juego independiente Entonces Digamos hermano Eh Eh Mira Un hermanastro Es un hermanastro Porque digamos Es de una familia diferente Pero está conectado Como es un hermano Hermanastro Me parece bien Su hermanastro Suena mal Pero yo creo que Es un buen término Para colocar A los dos juegos Eh Pues nada Oye Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Darle like Comentadme Si vosotros habéis jugado al juego O lo que sea Y nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós Un saludito a todos Un saludito a todos Un saludito a todos Un saludito a todos Un saludito a todos